Hola 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 packcheros como estan y bueno estamos aqui en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con lo que seria el servidor avanzado vale recordemos que pues esto es digamos un Free Fire aparte del que tenemos todos en este momento vale Esto es lo que se viene despues de la actualizacion que estaria llegando entre el 11 y el 13 de abril Y por otra parte pues queria regalarle un saludito a Daniel vale ya saben ustedes que esta cuenta es de Daniel el me la presto Y en la descripcion van a encontrar lo que seria el canal de el para que vayan y lo sigan Y pues nada en este video vamos a ver un poquito lo que seria digamos los modos de juego Y dentro de los modos de juego pues se viene algo muy chido vale que es escuadra de rango vale Que significa esto pues que va a ser duelo de escuadras pero con clasificatoria vale Miren acá tenemos escuadra de rango y tenemos duelo de escuadras vale El duelo de escuadras digamos que es el clasico y el escuadra de rango es el clasificatorio vale Pero hay algo que hay que decir y que muchos creen que osea que cuando juguemos escuadra de rango Vamos a hacer el mismo digamos rango que en clasificatoria normal Y no como ustedes estan viendo aqui yo soy plata 2 en clasificatoria Y en escuadra de rango soy bronce 2 vale Aqui estan viendo ustedes esta imagen que es donde se ven digamos los escuditos de todos los rangos Los logos de todos los rangos y tienen una S Ese S que significa pues que ese es el rango que somos en duelo de escuadras clasificatorio vale Es que esto es Call of Duty vale Ya saben ustedes quiten se ha juntado con Garena ya hace bastante tiempo Y bueno pues esto es Call of Duty vale En Call of Duty uno juega y esta el clasificatorio Battle Royale y el clasificatoria multijugador vale Y en los dos osea en los dos uno es diferente rango Si juega Battle Royale pues es un rango Si juega el shooting en modo 5 versus 5 pues es otro rango vale Pasa lo mismo aqui Somos un rango en duelo de escuadras clasificatoria Y un rango diferente en la clasificatoria del Battle Royale vale Entonces pues nada vamos a iniciar lo que seria la partidita y a ver como nos va vale Cabe recalcar que estoy en un servidor avanzado osea se laggea bastante A pesar de que ustedes van a ver de pronto que el pin este bueno Igual hay como retrasos y cosas asi Y no se porque los otros si juegan bien vale Y otra cosa es que a veces cuando pues obviamente acamparejamos Cuando ya estemos en nuestra version pues podemos jugar con nuestros amigos Voy a poder jugar con ustedes y va a ser mucho mejor vale Pero aqui es simplemente como para ver para ver como va para ver la prueba Y pues osea hay a veces que uno empareja con gente aqui que ni se mueven Se quedan ahi parados vale Entonces vamos a ver como nos va Bueno packcheros pues ya estamos aqui dentro y bueno pues compramos la G18 Que es lo que compra todo el mundo y algo tambien que hay aqui dentro es que ya pusieron lo que seria Granada de humo y tambien como ven ustedes estan las paredes glue Pero solo podemos comprar dos en cada digamos cada ronda vale En cada ronda solo vamos a poder comprar dos paredes glue y una granada de humo vale Para que no esten ahi como que tapandose y tapandose con la pared glue vale Evitando lo que seria pues el contacto la batalla Listo A ver por aqui hay un man que ya tiraron A ver estos me salieron como buenos Vamos a ver si ganamos Y subimos vale Cada vez que ganemos nos vamos a ganar una estrellita Cada vez que perdamos pues perdemos una estrella vale Bajamos una estrella Dependiendo el rango pues vamos a necesitar 3, 2 o una estrella vale Yo creo que ya para heroico necesitaríamos por ahi 5 estrellas o algo asi vale Y otra cosita es que si nos ponemos en racha Pues en una victoria vamos a ganarnos 2 estrellas vale Así seguidito Uy cuidadito por aca Activamos a lock Donde estan los enemigos es que no los veo Bueno ya simplemente falta este Pero no tengo a lock comprado vale Uy no le meto ni un puño a este men Ahi esta vale Nos lo llevamos a puños creo O nos lo quitaron no se Y esta seria la primer rondita vale Aqui pues bueno vamos a ver que compramos Yo creo que la XM8 1300 Y nos llevamos una pared glue vale Miren que ahí dice 1 de 2 Y lo mismo pasa con la granada de humo vale Solo podemos comprar una Pero esto es solo un duelo de escuadras clasificatorio vale Si ustedes juegan duelo de escuadras clásico Pues ahi si lo normal Vamos a poder comprar muchas granadas de humo Muchas granadas glue Entonces bueno Ahi digamos que es lo normal vale Aqui porque es clasificatoria Voy a ir primero a mirar Si de pronto alguno de los de ellos Se les fue el internet Cuidado porque ya nos mataron a Andres Creo Ah si miren 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 Hay alguien aqui Sin internet Entonces bueno vamos a llevarnos esta kill Vean que no tengo a claw Vieron vieron No tengo a claw Uff que tiro ahi en la cabeza lo ultimo Ven lo que les digo de Osea hay un retraso Asi no tengo el pin bueno Porque miren que estan 150 Que no es malo Igual se ve un retraso vale Osea yo con 250 de pin En mi region normal Juego bien vale Aqui no Porque siempre se alcanza a ver como un lag O algo asi De pronto esta por aca arriba Ah si si parece Uy ahi esta Uy cuidado con el pin Es que eso es lo maluco Vale lo matamos ahi Creo que lo mate yo no Vale pues ya vamos para la tercera ronda Y ahorita si pues me compro un chaleco Bueno de mil Nos quedan mil ahi para comprar Bueno me quedo con solo la XM8 Vamos a comprarnos la otra granada esta Una de humo Para mostrarselas tambien Y por aqui el honguito vale Acá nos quedamos con el humo Vale ahi esta bien Sentí balas de WM vale Miren por aca viene Vale lo bajamos ahi Como no se Pero bueno lo bajamos Solo queda ese Imposible pues somos 3 contra ese Imposible pues nos dejemos matar de este Uy este era este y yo no lo vi Como estaban los nombres al otro lado Pues yo pensé que era un amigo Se va a entregar a la zona no Vale ahi lo mataron Muy bien muy bien Ya nos iríamos a la cuarta ronda Y pues ya iríamos terminando Lo que es Ya pues digamos Esta partidita Y el videito vale Para que vean ahi como aparece Cuando ganamos Cuando subimos Y bueno pues cuando perdemos Lo mismo vale Simplemente que nos quitan pues la estrella No puedo comprar para el Xgluc Porque como ven pues tengo ahi lo que serian Las dos que compramos anteriormente Osea si no las gastamos Pues no podemos comprar mas Igual pasa con las de humo Vale Vamos a tirar la de humo Para que la vean Miren 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 Ahi se pone asi Y ya simplemente empieza a salir El humo vale Pero hay algo que yo siempre he dicho Es que hasta que no le quiten A Free Fire Lo que es el defecto Pues nunca va a funcionar Ni los camuflajes Ni el humo Ni nada de eso vale Nada de eso nunca va a funcionar Hasta que no le quiten Lo que es Pues el defecto vale A Free Fire Uy 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 Me va a matar con esto En serio Uy me encontré un poco de gente aca No ya me more Y a Lock Ahi si no esta funcionando Uy yo no se Yo no se como me les vale Porque es que es un tiro Y me matan vale Ah listo Ahi esta Ganamos la partida Simplemente corriendo Osea yo fui el mejor corredor De todos ellos Pero bueno No me lleve el MVP Pero pues Lo que importa era Llevarnos el Buya Y ahorita pues ya miren Uy ahí pasó una bala WM Hay algo también En el nuevo server Miren que se ve ya La ráfaga de las balas Vale yo creo que lo notaron Y miren ahí esta Nos llevamos victoria Más una estrella vale Entonces como ven Necesito otras dos victorias Que serían otras dos estrellas Para subir a Bronze 3 Y ahí esta Bueno pero tampoco Nos fue tan mal Vale 1640 de daño 5 kills Osea el MVP Que fue VP18 Se hizo 6 kills Osea Me ganó por una Y por muy poquito de daño La verdad Como por 50 más de daño Entonces tampoco Nos fue tan mal Recordemos Que es muy diferente El rango En dos cuadras Clasificatoria Que en el Battle Royale Vale osea Todo esa parte Yo puedo ser en el Battle Royale Oro Pero en dos cuadras Puedo ser Gran Maestro Vale Pues tranquilos Que no pasa nada Espero les haya gustado El videito Si son nuevos Por aquí Pues suscríbete Activa la campanita Porque se vienen más videos Sobre el servidor avanzado Sobre más modos de juego Ustedes déjenme En los comentarios También que dudas tienen Y ahí se las puedo responder Vale Ya que estamos aquí En el servidor avanzado Pues podemos ver cosas Antes de tiempo Antes de que llegue La actualización También te invito ahí A que me sigas en Buya Porque más rato Voy a estar haciendo directito Jugando de los cuadras Clasificatoria A ver hasta donde Podemos subir Vale Y nos vemos En un próximo video Espero te haya gustado Ahí Te suscríbete Déjame tu like Y tu comentario Para dejarte el corazoncito Que ya no te dio Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao